¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a intentar dar unas claves para poder entender mejor lo que es la pintura surrealista. El surrealismo ha sido uno de los movimientos más populares que ha dado el siglo XX, poniéndose de moda a partir del año 1924, cuando André Breton, que es el padre del surrealismo, fundó el movimiento y lanzó un manifiesto donde explicaba cuáles eran las pretensiones de cambio radical que suponía este movimiento, que como otros movimientos de vanguardia, pretendía cambiar el mundo y ofrecerse como algo exclusivo para la cultura y el arte. Desde entonces, algunos de los artistas más populares del siglo XX siguieron sus ideas para plasmar en lienzos todo aquello que estaba incluido en este manifiesto. La imaginación al poder es una de las frases más populares del fundador. La clave principal del surrealismo se encuentra en el control de la mente. Para este tipo de pintores la mente debe estar liberada, no debe ejercer ningún tipo de control sobre lo que se está representando. Ello da lugar a dos tipos o formas de expresión. Por un lado tendríamos el automatismo puro, que da lugar a formas abstractas. Se trata de liberar la mano que va componiendo formas sin ningún tipo de control, moviéndose por espasmos de un lugar a otro del lienzo, creando líneas abstractas sin ningún sentido ni orden concreto. Se trata de una liberación de la mente que hace lo primero que se le ocurre en cada momento. Quizás por ello muchos surrealistas estaban interesados en el arte que podían realizar personas de mentes o cuyas ideas escaparan a un control racional. Una segunda vertiente que tiene que ver con la pintura figurativa, en la cual se incluyen imágenes que formarían parte del mundo de los sueños o de la imaginación. Son imágenes más profundas que se encuentran en el interior del subconsciente humano, en muchos casos escenas incongruentes que son complicadas de observar en la realidad y cuyo resultado a veces tiene que ver con la vida o con el pasado traumático del artista. Es curioso cómo algunos títulos evocan el misterio o la contradicción. Suelen ser títulos largos o sugerentes, como por ejemplo La miel es más dulce que la sangre, que es la primera obra surrealista de Salvador Dalí, hoy perdida, y de la cual sólo se conserva una fotografía en mal estado. El juego lúgubre es otro título del mismo artista y es otro ejemplo de un calificativo que se puede aplicar lúgubre, por ejemplo, a una casa o a un mueble, pero un juego no puede ser lúgubre. Un juego puede ser divertido, aburrido, entretenido, pero no puede ser lúgubre. En muchas ocasiones estos extraños títulos tienen más importancia de lo que se está representando en el cuadro. Pero será sin duda el surrealismo un movimiento que nos ha dado algunos de los artistas más conocidos e interesantes del siglo XX. Quizás algunos de los más conocidos sean René Magritte, Joan Miró o Salvador Dalí. Pero no podemos olvidar otros grandes valores como Max Ernst, Yves Tanguy o André Masson. Este último, un pintor que da muchísima importancia al color en sus obras.